A vos, a vos que sabes del amor A vos te pregunto por qué hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Si en la alegría también hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Si en la alegría también hay dolor En una tutuma podría caber Toda la alegría que yo conseguí Un gran casallero podría caber Toda la tristeza que dejaron en mí Un gran casallero podría caber Toda la tristeza que dejaron en mí Ay, lunita, que entre nubes parece curucucí A vos que te arrullan y te cantan Mandamos una esperanza, rayito de color Y así junto al río Piray Que paso corriente y mil lágrimas perdí Ay, lunita, que entre nubes parece curucucí A vos que te arrullan y te cantan Mandamos una esperanza, rayito de color Y así junto al río Piray Y el paso corriente y mil lágrimas perdí A vos, a vos que sabes del amor A vos te pregunto por qué hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Si en la alegría también hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Si en la alegría también hay dolor Voy caminando por el canto Y llevo mi guitarra pa' cantarte mi canción Llevo de regalos para vos Un churuno de melao Cuando usarte el corazón A vos, trinitaria querida A ti, mi dulce amada Quieres todo mi ser A vos yo te canto estos versos Porque eres la reina del río, mi amor Nunca, mi amor, olvidaré Los momentos tan felices que a tu lado yo pasé Siempre en mi mente vivirás Aunque sean pa' soñar los momentos de trinidad Momentos felices que un día Serán los testigos de nuestro gran amor Y a vos yo te canto estos versos Porque eres la reina del río, mi amor Voy caminando por el campo Y llevo mi guitarra pa' cantarte mi canción Llevo de regalos para vos Un churuno de melao Cuando usarte el corazón A vos, trinitaria querida Así, mi dulce amada Quieres todo mi ser A vos yo te canto estos versos Porque eres la reina del río, mi amor Mi linda Mericita, nunca te olvidaré Porque tú eres la dueña de todo mi querer Mi linda Mericita, nunca te olvidaré Porque tú eres la dueña de todo mi querer Mi amor, yo me muero Tu mi adorada Mericita Por eso es que te pido No te olvides de mí Mi amor, yo me muero Tu mi adorada Mericita Por eso es que te pido No te olvides de mí Linda Mericita Yo siempre te amaré Lita Reyesana Nunca te olvidaré Linda Mericita Yo siempre te amaré Lita Reyesana Nunca te olvidaré ¡Linda rinzana! ¡Bien, padre! ¡Vaya la luna, amor! ¡Bien, padre! ¡Bien, padre! Esta noche, vida mía Te preciso que a mi lado Esta noche, vida mía Bajo este cielo estrellado Esta noche, vida mía Te preciso que a mi lado Esta noche, vida mía Bajo este cielo estrellado Tú me darás la razón Si el capillito de amor Lo que yo siento por ti Ven a mi lado Ven pronto a mí Comprenderás si es verdad Lo que yo siento por ti Escucha mi corazón Enamoradito de ti Esta noche, vida mía Te preciso que a mi lado Esta noche, vida mía Bajo este cielo estrellado Esta noche, vida mía Te preciso que a mi lado Esta noche, vida mía Bajo este cielo estrellado La noche, vida mía La noche, vida mía La noche, vida mía Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Su renaba que tú tienes nombre ideal No se compara con todo el valle ideal Son tus montañas con cerros primorosos Es el orgullo de toda tu región Es el orgullo de toda tu región Su renaba que tú tienes nombre ideal No se compara con todo el valle ideal Son tus montañas con cerros primorosos Es el orgullo de toda tu región Ay, qué lindo es el corazón Ay, qué lindo es ver corazón Qué bello es tener un querer En este rurre sin igual Que tú nunca más olvidarás Ay, qué lindo es ver corazón Qué bello es tener un querer En este rurre sin igual Que tú nunca más olvidarás Tu panorama que tiene mucha fama Tu lindo suci y el pato traducido Tienes al frente un pueblo que es hermano Buena aventura provincia de la paz Tu panorama que tiene mucha fama Tu lindo suci y el pato traducido Tienes al frente un pueblo que es hermano Buena aventura provincia de la paz Ay, qué lindo es ver corazón Qué bello es tener un querer En este rurre sin igual Que tú nunca más olvidarás Ay, qué lindo es ver corazón Qué bello es tener un querer En este rurre sin igual Que tú nunca más olvidarás Tu panorama que tiene mucha fama Tu lindo suci y el pato traducido Tienes al frente un pueblo que es hermano, buena aventura provincia de La Paz Tu panorama que tiene mucha fama, tu lindo Susi y el pato traducido Tienes al frente un pueblo que es hermano, buena aventura provincia de La Paz Ay que lindo es ver corazón, que bello es tener un querer En este rurre es un igual, que tu nunca mas olvidaras Ay que lindo es ver corazón, que bello es tener un querer En este rurre es un igual, que tu nunca mas olvidaras Que tu nunca mas olvidaras Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Deja bailar mi niña, no, déjala bailar Deja bailar mi niña, si, déjala bailar En una noche de mayo cuando no cantan las aves Lamento de guacharaca, tienen un sabor extraño Se llevaron a mi niña que ya cumplió quince años Al baile de cumbia Al baile de cumbia negra en una noche de mayo Belairón, a tabache puro El pecho desnudo y a mi niña, ya mi niña, ya mi niña va a bailar Belairón, a tabache puro El pecho desnudo y a mi niña, ya mi niña, ya mi niña va a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Deja bailar mi niña, no, déjala bailar Deja bailar mi niña, si, déjala bailar En una noche de mayo cuando no cantan las aves Lamento de guacharaca, tienen un sabor extraño Se llevaron a mi niña que ya cumplió quince años Al baile de cumbia negra en una noche de mayo Belairón, a tabache puro El pecho desnudo y a mi niña, ya mi niña, ya mi niña va a bailar Belairón, a tabache puro El pecho desnudo y a mi niña, ya mi niña, ya mi niña va a bailar Deja bailar mi niña, no, déjala bailar Deja bailar mi niña, déjala bailar Deja bailar mi niña, no, déjala bailar Cuando te conocí sentí una sensación Que serías tú la dueña de mi corazón Cuando te conocí sentí una sensación Que serías tú la dueña de mi corazón Ay, ay, Emily de mi vida Ay, ay, Emily de mi amor Ay, ay, Emily de mi vida Ay, ay, Emily de mi amor Ay, ay, Emily de mi vida Ay, ay, Emily de mi amor Ay, ay, Emily de mi vida Ay, ay, Emily de mi amor Para mi amor Para Barabá Para Barabá Para Barabá Para Barabá La playa estaba desierta El mar rebañaba a tu cielo Cantando con mi guitarra Para Barabá Para Barabá Para Dimar, esa vez Coge tu sombrero y ponte el sol Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y ponte el sol Vamos a la playa, caliente el sol En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pintara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pintara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y ponte el sol Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y ponte el sol Vamos a la playa, calienta el sol Para, 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 para Para, para, para Para, para, para La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Ya te he dicho que te quiero, ya te he dicho que te adoro Tú no crees en mis palabras y ahora yo no sé qué hacer Tú no crees en mis palabras y ahora yo no sé qué hacer Estando yo a tu lado me siento enloquecer Entre besos y caricias te repito que te quiero Entre besos y caricias te repito que te quiero Ahora te pido amorcito que no dudes de mi amor Que mi amor es tan sincero como te gustan a ti Ahora te pido amorcito que no dudes de mi amor Que mi amor es tan sincero como te gustan a ti Sonido de monstruos y caricias te interpreteo Rosita linda, yo quiero confesarte Que aquí en mi pecho yo llevo tu cariño Quiero que sepas que vivo como un niño Rosarando mi vida solo para amarte Vení, rosita linda, déndame un congelo Vení, rosita linda, ven que yo me muero Vení, rosita linda, déndame un congelo Vení, rosita linda, ven que yo me muero No me maltrate diciendo, rosita linda Que tus padres han de elegir quién es tu dueño No me maltrate diciendo, rosita linda Que tus padres han de elegir quién es tu dueño No seas cobarde, recuerda que en la vida Mi primer amor es el único bueno No seas cobarde, recuerda que en la vida Mi primer amor es el único bueno Vení, rosita linda, déndame un congelo Vení, rosita linda, ven que yo me muero Vení, rosita linda, ven que yo me muero Ven, 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 rosita linda, ven que yo me muero Hay un paraíso que no olvidaré, hay en esa tierra de mi inspiración Tiene mil encantos, un nido de amor, y allá está la dueña de mi corazón Tiene mil encantos, un nido de amor, y allá está la dueña de mi corazón Mi rey es mi rey es mi quito de amor, mi rey es mi rey es tierra encantador Mi rey es mi rey es mi quito de amor, mi rey es mi rey es cielo encantador Por la tardecita cuando muere el sol, ilumina el cielo su hermoso fulgor Por la tardecita cuando muere el sol, ilumina el cielo su hermoso fulgor Al caer la noche allá en el manantial, todo el cacerío lanza su fulgor Al caer la noche allá en el manantial, todo el cacerío lanza su fulgor Mi rey es mi rey es mi quito de amor, mi rey es mi rey es tierra encantador Mi rey es 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 mi quito de amor, mi rey es mi rey es tierra encantador Hoy nos vamos mi rey es 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 mi re Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré En mi canoa bailaremos la cumbia, en este hermoso río que le llamo Mamoré En mi canoa bailaremos la cumbia, en este hermoso río que le llamo Mamoré Río Mamoré, regálame este hechizo, Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me hace pa' besar Río Mamoré, regálame este hechizo, Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me hace pa' besar Por las noches la luna se retrata, de sus olas se ven a alcorrillar Por las noches la luna se retrata, de sus olas se ven a alcorrillar Las estrellas y también los luceros, que rima de mi cumbia, ya bailan sin cesar Las estrellas y también los luceros, que rima de mi cumbia, ya bailan sin cesar Río Mamoré, regálame este hechizo, Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me hace pa' besar Río Mamoré, regálame este hechizo, Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me hace pa' besar Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me hace pa' besar Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me hace pa' besar Te vas de mi, solo te pido mi vida No me vayas a olvidar, verás que no haré otro amor Que te quiera más que yo, recién tu comprenderás Cuanto yo te adoré, perdóname mi vida Si en algo te ofendí, en este mundo no hay Quien te quiera más que yo, perdóname mi vida Si en algo te ofendí, en este mundo no hay Quien te quiera más que yo Me encuentro muy solo y triste porque tú te vas de mi Solo te pido mi vida, no me vayas a olvidar, verás que no haré otro amor Que te quiera más que yo, recién tu comprenderás Cuanto yo te adoré, perdóname mi vida Si en algo te ofendí, en este mundo no hay Quien te quiera más que yo, perdóname mi vida Si en algo te ofendí, en este mundo no hay Quien te quiera más que yo Si, 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 si Música Cuando la escuches tu cumbia nunca te olvides de mi Cuando la escuches tu cumbia nunca te olvides de mi Es para ti Magali, para ti mi vida, para ti mi amor Es para ti Magali, para ti mi vida, para ti mi amor Magali, para ti mi amor, Magalita linda Para ti mi amor, para ti Magali Por tu cariño me muero y ya yo no sé qué hacer Por tu cariño me muero y ya yo no sé qué hacer Tienes que dármelo Magalita linda de mi corazón Tienes que dármelo Magalita linda de mi corazón Magalita para ti mi amor Magalita linda para ti mi amor Para ti Magalita para ti mi amor Magalita Magalita Amandita yo no sé lo que tú tienes Que cada día te quiero más y más Amandita yo no sé lo que tú tienes Que cada día te quiero más y más Tú no comprendes lo que te quiere Cuánto te adora mi corazón Tú no comprendes lo que te quiere Cuánto te adora mi corazón Magalita linda Magalita El diablo apareció una noche cuando me fui pa' la playa En la canoa vieja se dormía mi adorada Grito de vaca maya en el monte Con la metode loca en la playa En la noche sin luna y con lluvia nos amamos El diablo apareció una noche cuando me fui pa' la playa El diablo apareció una noche cuando me fui pa' la playa Mi amor la arena está mojada porque me quedé en la playa Dos bocas entreabiertas callan, ya no dicen nada Grito de vaca maya en el monte Con la metode loca en la playa En la noche sin luna y con lluvia nos amamos De regalo me trajeron una lora verde Ay que lora Se la pasaba cantando pero nunca muerde Nunca muerde De regalo me trajeron una lora verde Ay que lora Ay que lora Se la pasaba cantando pero nunca muerde Nunca muerde Siempre está diciendo Oye papá Siempre está diciendo Oye mamá Dame la patita Quiero la patita Dame la patita Quiero la patita De regalo De regalo me trajeron una lora verde Ay que lora Se la pasaba cantando pero nunca muerde Nunca muerde De regalo me trajeron una lora verde Ay que lora Se la pasaba cantando pero nunca muerde Nunca muerde La vecina mi comadre le da Le da chocolate La 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 Ni de acá, ni de allá Si te vas, ¿qué hago yo? Ni de acá, ni de allá Si te vas, ¿qué hago yo? Si de mi lado te marchas, no te voto muchachita Yo estoy loco, si de mi lado te vas Ni de acá, ni de allá Si te vas, ¿qué hago yo? Ni de acá, ni de allá Si te vas, ¿qué hago yo? Ni de acá, ni de allá Si te vas, ¿qué hago yo? Ni de acá, ni de allá Si te vas, ¿qué hago yo? Dime nena, ¿qué tú quieres de mi vida? Si eres tú la consentida Dime amor, ¿por qué te vas? Ni de acá, ni de allá Si te vas, ¿qué hago yo? Ni de acá, ni de allá Si te vas, ¿qué hago yo? Ni de acá, ni de allá Si te vas, ¿qué hago yo?